Bueno, nosotros aquí seguimos trabajando para todos ustedes. Algunos están en casa, como es el caso de nuestro querido Raúl. Paso contigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, mi Fran. Un saludo para ti, por supuesto, para todos los que nos ven a través de Despierto América. Yo acatando la orden me quedo en casa, estoy cuidando a mis padres en su casa aquí en la ciudad de Miami. Pero bueno, hay mucho que comentar, hay mucho que hablar. El mundo del espectáculo se ha hecho sentir en todos los aspectos. Y una de ellas fue Thalía, quien no se quedó callada. Y bueno, criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que comenzó a circular un video del presidente de México exhortando a la gente a no quedarse en casa. ¿Por qué? Porque están viviendo solo la primera fase del coronavirus. Vamos a ver. La primera fase. No, mis amores. Yo les voy a decir. No, no está bien congregarnos. Sí. No, no está bien salir agrupados. No está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. ¿Cómo que...? Porque eso es fortalecer. No, por favor, señores. ¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no. No, por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces, se ponen en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general. No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta. ¡Neta! No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa! Indignada y con toda su razón, Raúl, sobre todo cuando los casos en México continúan aumentando. Hay ya más de 300 y, bueno, ahí está ella alzando la voz para que la gente tome las medidas que dan los expertos. Que México haga caso del ejemplo que se ha visto en todo el mundo a causa del coronavirus. Así es. Gracias, mi Raúl, y te extrañamos, te mandamos un besito. Claro que sí, vamos con Carlos y Thatcher, ¿te parece? Para que nos cuenten qué viene más adelante. Claro que sí. Efectivamente, gracias. Increíble cómo han criticado al presidente de México. Hasta en Alemania vi periódicos, en España, en Francia, reportajes enteros acerca de este tema vergonzoso. Bueno, y al regresar...